Hola, me llamo Paul Fisher y soy un profesor y especialista en envenaderos de la Universidad de Florida y Fase Extensión. El riego es el trabajo más importante que hacemos para cultivar plantas de alta calidad. Uno de los aspectos más difíciles es comunicar con nuestros empleados cuando y cuando regar. En otras palabras, para un sustrato de contenedor, ¿qué tan húmedo es húmedo y qué tan seco es seco? Este video ilustra la escala de humedad de 1 a 5. Se usa frecuentemente para el riego en la producción de plantas jóvenes o trasplantes. Y también se puede usar esta escala para plantas de cualquier tamaño. Con mi colega Javier López cubriremos la importancia de esta escala en el invernadero. Y vamos a definir los 5 niveles de humedad. Un buen manejo del agua es fundamental para la producción de plántulas. Determinar los niveles de humedad correctamente es una práctica crucial en el invernadero. Los errores causados por un pobre manejo de agua y las malas decisiones pueden causar muchos problemas de producción, incrementando los costos. Los supervisores tienen como meta capacitar a los empleados de cómo evaluar niveles de humedad. Entender términos como muy húmedo, húmedo y seco es el reto para que los empleados comprendan los conceptos. Cuando a una compañía se generan diferentes ideas sobre niveles de humedad, la uniformidad del cultivo se convierte en un grave problema. Los niveles de humedad de 1 a 5 es una herramienta útil para determinar la humedad del sustrato. Este conocimiento puede aplicarse directamente en el invernadero. Nivel 5. El sustrato está completamente húmedo. La bandeja está pesada y se dobla por el peso del agua. Nivel 5 ocurre después de regar por un tiempo prolongado la bandeja. El agua fluirá a través del sustrato por la celda y saldrá por debajo debido a la gravedad. El sustrato sobrepasará su máximo punto de saturación. El color del sustrato es negro y brillante. Usted puede ver el exceso de humedad tanto sobre la bandeja como por debajo. En nivel 5, el sustrato se siente blando y el agua corre fácilmente sobre su mano. Nivel 4. El sustrato está bien húmedo. La bandeja está pesada y se dobla por el peso del agua. El sustrato está en su máximo punto de saturación. En nivel 4, el sustrato es de color oscuro, pero no brilla y no se mira exceso de humedad en la superficie. Si presiona el sustrato en la bandeja, el agua fluye con facilidad, al igual que presionarlo con la mano. Sostener el sustrato después de presionarlo, este puede quebrarse. Nivel 3. El sustrato está húmedo. La bandeja se siente ligera y puede mostrar una leve curva por el peso del agua. El sustrato ha perdido agua por evaporación y el aire ha entrado entre las partículas del sustrato que antes había agua. En nivel 3, el sustrato tiene color café marrón. Si presiona el sustrato, será difícil que fluya agua. Saldrán unas gotas y al sostenerlo, se quebrará en pedazos. Nivel 2. El sustrato está seco. La bandeja es ligera y no forma curva. En nivel 2, las plantas pueden entrar en estrés al no encontrar agua disponible. El crecimiento se restringe usualmente. El sustrato se mira de color café claro. Si sostiene el sustrato cerca de su oído y presiona, escuchará un sonido que se hace por el movimiento entre los espacios de los poros. El sustrato, después de presionarse, no sostiene una forma y las partículas caen en su mano. Nivel 1. El sustrato está completamente seco. La bandeja es muy ligera y no hay agua disponible para la planta. El sustrato está separado de las paredes de la celda en la bandeja y será muy difícil volver a humedecerlo. El nivel 1 será sumamente estresante para la planta y no habrá crecimiento. Sin agua, no puede el sustrato presionarse y este cae en su mano. Al soplarlo, vuela y se convierte en polvo. Tenga cuidado al inspeccionar el sustrato. Algunas veces, la superficie de la celda se mira seca, pero abajo se encuentra húmedo. Si hay raíces, evalúe la humedad en la zona radicular. Todos los empleados tienen que estar familiarizados con los niveles de humedad, desde el inicio hasta el final. Todo el grupo puede monitorear los niveles de humedad. Los productores pueden usar los niveles de humedad para enseñar técnicas de cómo regar. Estos niveles pueden ser incorporados en el plan de producción de plantas. Los cultivos no tienen un nivel estándar de humedad. Todo dependerá de la etapa del cultivo y su especie. Todos los empleados deberán ser entrenados de la misma forma para alcanzar un solo criterio de evaluación de humedad en toda la compañía. Esto se logrará con visuales, ejercicios prácticos, como entrenamiento de sus empleados y supervisores.